Contra mí, luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma No me interesa tu cielo, toda el agua va a cerrar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre que espera el alma No me interesa tu cielo, toda el agua va a cerrar Luz, luz, luz del alma Luz, luz, luz del alma